La puerta no seas maldita Pero me estoy muriendo ya de terminas Hoy muchas manitas de volverte a ver Música 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la llave negra? No la puedo encontrar, no lo perdido La música del vientre negra, no te deja pasar ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con la llave negra? No la puedo soltar, no lo perdido La música del vientre negra, no te deja pasar Me grita por favor, cálleme la puerta, no seas maldita Porque estoy muriendo ya de penitas Puedo cascaritas a volver a beber Me grita por favor, ya se me ha pensado en la borrachera Y que acarra al diablo la noche en fe Ahora tengo frío, déjame pasar ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con la llave negra? No la puedo encontrar, no lo perdido La música del vientre negra, no te deja pasar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con la llave negra? No la puedo encontrar, no lo perdido La música del vientre negra, no te deja pasar ¡Sí! ¡Hasta la nube, mi amor! Las estrellas se contarán Lo que sofre mi amor por ti Las estrellas se contarán Lo que sofre mi amor por ti Hoy te encuentro de vuelta y pienso que en estos momentos debo regresar Hoy te encuentro de vuelta y pienso que en estos momentos debo regresar Regresar y decirte perdóname Y volver a regresar Regresar y decirte perdóname Y volver a regresar Y volver a regresar Regresar y decirte perdóname Tú sufres por alguien Pero no te mereces Me dejó llorar Y se ha ido así Tú me diste todo Te paro en el rojo Diciéndole a todos Que no te quería Y no volver a regresar Y no volver a ti Que pena me diste Saber lo que eres Que lloras Que muere Puedes Que muere Es el amor Se nos escapa en el aire Lirás y adelante No te hecha Y si se acuerda Se arrojone Por su ausencia Tenga que se fácil Es el amor Se nos escapa en el aire Es inevitable Y hoy descubre que ya no llores Voy a buscarme en tu vida Porque yo sigo aquí Es el amor, el amor ¡Los palmitos se abrieron! ¡Ahora sí!